Me ha sido padre porque yo creo que todo mundo, por lo menos que juega softball, quiere llegar primero a representar a su estado y luego llegar a representar al país. Este jueves 25 de enero del 2024 es un día histórico. Se juega por primera vez en México el softball femenil a nivel profesional y en Monterrey, por sultanes femenil, Janina Treviño, mejor conocida como Jennifer, será quien haga historia como la primera pitcher en abrir un encuentro ante el Águila del Veracruz, un sueño que vive junto a su madre, Janina Zapata, coach de picheo del conjunto regio. Una situación que no fue fácil de darse, ya que pudo correr el riesgo de que su hija fuera elegida por otro equipo en el draft de jugadoras. La verdad fue bastante difícil esos momentos, porque siempre hemos estado acostumbradas a estar juntas en todos los equipos donde hemos estado, pero un tercero, un número tres, no era tan malo, ¿verdad? Porque había también la pitcher de Cuba y sabía yo que iban a agarrarla primero a la pitcher de Cuba. Me siento muy contenta y bastante orgullo porque ella ha logrado una de sus metas, o sea, pues no sabía si iba a jugar en una lija profesional, pero siempre quiso estar en una selección mexicana y ahora que se da este proyecto aquí en México, pues qué bueno que es una de ellas, que forma parte. Ella desde chiquita, pues la verdad, pues jugué yo hasta los siete meses y medio con ella en la panza, pues ya si no le iba a gustar, ¿verdad? Sí, desde chiquita siempre andaba conmigo en los campos y le digo yo que tengo muchas anécdotas porque para pitchar imitaba a varias pitchers cada vez que iba a los nacionales y en la casa a cada rato, mamá me tiras rola, mamá me tiras rola y siempre, siempre le gustaba nomás de que siempre le exigí que para poder jugar tenía que aprender a agarrar bien para que no hubiera un problema de que la golpearan o algo así, ¿verdad? Porque estaba chiquita, pero sí, la verdad, siempre lo demostró desde chiquita. Jennifer será la primera pitcher abridora de sultanes femenil y aunque existen nervios por el día histórico en el que se esperan más de 9.000 personas en el Palacio Sultán está muy contenta de tener al lado a su madre. Pues ahorita viendo cómo se vería más o menos, pero pues muy feliz, muy emocionada pues obviamente nerviosa, pero pues sé que las cosas se van a dar bien. Nervios de que esté ahí, no, yo creo que me daría más nervios si no está pero pues estoy muy feliz de estar con ella. Creo que desde chiquita me ha regañado y yo creo que gracias a eso estoy aquí. Al final, madre e hija se intercambiaron mensajes tan emotivos que hasta las lágrimas derramaron. Que siga aprovechando las oportunidades, que le eche ganas y que demuestre que puede, o sea, que no se dé por vencida y que siempre siga los pasos que ella quiera seguir, la verdad. ¿Algunas palabras otra vez? Pues que, voy a llorar, que estoy muy orgullosa que estés conmigo, que gracias por enseñarme este lindo deporte y forjarme un carácter y que gracias a ti pues estoy aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.